Amigo de qué Y te saludan siempre en la calle Y cuando les das la espalda El enemigo tienes detrás Cuidado Oye, marito En nadie se puede confiar Cuidado, no te estés confiando No sabes con qué saldrá Su cara te está mostrando Pero no hay sinceridad Por eso nadie quiere a nadie Hablan de ti pero sin piedad Por interés te siguen tratando Dicen que son tus amigos Y no son amigos na' Amigo el rato del queso Tienes que tener cuidado No te cojas pa' eso Amigo el rato del queso Hay gente que no vale un peso Amigo el rato del queso No te confíes de nadie Las apariencias se engañan Ay, Juanito Alimaña Te tiene maña Pero a mí Tú no me engañas Oye, Rubén Tú sabes cómo vengo Conquistando No se sabe hasta cuándo Amigo el rato del queso Amigo el rato del queso Amigo de qué Amigo de qué Amigo de qué Amigo el rato del queso Tú sabes Cuéntame Lo que te pasó, Mayito Dime Un día conocí a una persona Que yo le enseñé de todo Le enseñé lo que es la vida Y al final me traicionó Le enseñé a tocar la rumba Le enseñé mi guaguangol Le brindé mi mano sinceramente Y nunca lo agradeció Por eso yo no confío Por eso yo no confío En nadie confío, no Y el coro que aquí te traigo A ti lo dedico yo Mentiroso Toma Lo que tú hiciste se paga Se paga no con dinero Mentiroso Oye Lo que tú hiciste se paga Se paga no con dinero Mentiroso ¿Qué? ¿Qué? Traicionero Muchachos Lo que tú hiciste se paga Se paga no con dinero Así Quítate la máscara Pero quítate la máscara Esa no es tu cara Lo mismo siempre será Quítate la máscara Donde quieras que te venga muchacho Esa no es tu cara Déjate de parcerá Quítate la máscara Esa no es tu cara Quítate la máscara Oye Lo que tú hiciste se paga no con dinero Te quitamos la máscara Quítate la máscara Esa no es tu cara